Harta contra el policía, 3, 2, 1 Máximo squad, bienvenidos, cuarto maldito día en la cárcel ¿Qué pasa maldita policía? Ven aquí hombre, ven aquí Suelta a mi maldita hermana ya Suelta a mi maldita hermana ya Vete, vete, vete Mira si me voy Hostias, hostias Que no me peguen chavada, que vengo a pegar a tu hermano Mira, como me coges Que te vayas, que te vayas y no te vienes Chaval, ¿qué haces? No, no, te reviento eh Cogges a mi maldita hermana, ¿qué? Que te vayan, ¿qué? ¿Qué? Cállate niña, que te vayas chaval, que te reviento yo Que te vayas ¿Qué haces con eso? Martina dale, dale Martina, dale Martina ¿Qué haces suelo? Dale Martina, dale Martina Estoy super preocupada por esta tío Lleva ya 4 días y no aparece Y Martina tampoco, la cosa es que yo pienso que hasta como me ha cambiado por Martina Porque Martina tampoco está Tío, es súper mal, pero es que le he llamado derecho de todo Y no, no me dice nada, no me contesta nada, Martina tampoco ¡Coño, Andes! ¡Vamos, Martina, dale, Martina, dale, goñera! ¡Te doy! ¡Te cago en la leche, párate ya, hostia! Dale, por esto No coques a mi maldita hermana de una maldita vez ¡Toma! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia, dale, Martina! ¡Te cago en la leche! ¡Eres una hostia! Anda, que... ya, no, no, mira, ¿sabes qué, chulita? ¡Vente acá! ¡No, no me... ¡Eh, eh, eh! ¡No toques a mi maldita hermana! ¡No toques a mi maldita hermana! ¡Maltina! ¡Que no te acerques, que te doy! ¡Te doy! ¡No toques a mi maldita hermana, maldito cerdo! ¡Devuélveme a mi hermana, hermana! ¡No, no, no, no! ¡Tenerme la puerta! ¡No, no, no, no! ¡No me toques, hermano, no! ¡Que me toques, hermano! ¡Que me toques! ¡Que me toques a mi maldita hermana, suelta la puerta! ¡Que me toques a mi maldita hermana, que no me toques! ¡Joder! ¡Niño! ¡Marcina, Marcina, Marcina! ¡Marcina! ¡Policía, cabrón! ¡Ni joder, ni joder! ¡Joder, estoy en una suegra! ¡Es que eres tú una suegra, cállate, hostia! ¡Pero tú qué? ¿Pero tú de qué vas? ¡Para adentro! ¡Y calladita ya, eh! ¡Calladita tú, Julio! ¡Y el calvo, ¿dónde está tu papacito? ¡No te metas con el calvo! ¡No te metas con el calvo! ¡Que si hubiera estado hoy aquí, lo mataba a tu hermano! ¡Tócale un pelo a mi hermano que acabarás aquí, chaval! ¿Te tienes a arrojar? ¡No, o mejor acabar en el cementerio! ¡En el cementerio! ¡De la palita que te voy a traer! ¡Así que invito a mi hermano! ¡Otra vez, venga! ¡Con las platitas a mi hermano! ¡Estás fuerte, eh, niña! ¡A ver el bíceps! ¡Pues más fuerte que tú, seguro que estoy! ¡Eh! ¡Demóname a mi maldita hermana! ¡Gutierro, estás asqueroso! ¡Pero aquí que te voy a reventar la maldita cabeza! ¡Cómo hagas algo a mi maldita hermana, te destroza la vida! Tío, vaya a cambiar por Martina como que no, ¿no? No sé, tío, estoy súper preocupada, de verdad. No entiendo esto, porque a lo mejor ya no vuelve más, o a lo mejor ya no me quiere. Yo necesito saber dónde está, esto no es justo. ¡Máximo squad! ¡Máximo squad! Se acabó de llevar a mi maldita hermana. ¡Me cago la leche, Martina! Pringao Gutiérrez, el pelucas. ¡El pelucas! ¡Madre mía, con el pelo que me llevo! ¿Qué te pasa con mi pelo? ¿Qué te pasa? ¿Un problema? No me toques el pelo, eh. ¿Qué pelo? ¿Qué no tienes? Mira, niña, me tienes altísimo. Bueno, harta está ahí en la celda, así que venga a ti ir a buscarlo. Pues mira, ¿sabes qué? Que por cada vacilada que me has hecho, le voy a dar una osca a tu hermano. ¡Ah! ¡Es que es una vacilada, no! ¡Hombre, niña, si me vacila, no me vacila! ¡Una niña de 11 años! ¡He dicho vacilar, no humillar, eh! ¿Sabes? Creo que con esta ya van 233 hostias. ¡Ahora hay de contar, filipollas! ¡Eh! ¡Que el palo no lo toques! ¡Que te calles! ¡Alanta! ¡Alanta! Espero que hoy a harta no le pase nada y podamos escaparnos, así que quedarnos hasta el final del vídeo. Es que tengo mucho miedo, no me gusta estar aquí, no puedo salir. Como haya un combate, hoy a harta le va a partir la boca de una hostia. Me han dicho que eres nueva, que me han encasquetado en mi plata. ¡Ah! ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Ah! Márquez. ¡Ah! ¡Que eres copia de Mark Marketo! ¡Que llevas de motorista! ¡Justo! ¡Al menos no sabemos leer! Bueno, con el pelo que me llevas seguro que eres un otaku. ¡Que te digo, Oni-chan! ¡Que no tienes ni la insignia! ¿Esto que te lo ha costado tu abuela? ¿Tú no tienes un hermano que da mucho por el culo, aún más que tú? Sí, por el culo vas tú, que es por donde naciste. ¿Sabes que la gente que nace por el culo es gilipollas? Bueno, eso ya me lo he dicho. ¡A culo nos encanta mucho, eh! ¡Ah! ¿Qué llevas ahí? ¿Que necesitas guantes para pegar fuerte? No, me los quito para los tactos rectales, no te preocupes. Venga. ¡Iván! ¡Vente, que la niña está vacilona! ¡Ah! ¿Por qué no puedes conmigo, no? ¿Qué tal que no sin los tactos de TikTok o qué? Es que los juegos cooperativos me gustan más. ¿Qué pasa? Que no puedes tú solito, ¿no? ¡Mira! ¡Espanela! ¿Qué te pasa a ti, atontado? ¡Espanela! ¿Qué es eso? Vente a hablar, hostia. Aprende tú los significados retrasados. ¿Qué? Que por el algo tienes el diccionario aquí al lado. ¡Ara! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Ari? ¿Sabes dónde está Arta? No sé dónde está Arta. Llevo cuatro días llamándole y no sé dónde está. La situación se nos está yendo desde las manos, de verdad, que no sé qué hacer, eh. Martina tampoco está. Y si Arta ya no me quiere y me ha cambiado por Martina. Claro que no, Ari, ven. No, claro que no. No te va a hacer nada, de verdad. ¡Pringao, va, ven, hombre, ven, hombre, pringao! ¡Ven, que no te veo! ¡Ay, por ahí viene el pringao! ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué le has hecho, cerdo? ¿A tu hermana? A tu hermana la voy a joder hoy. ¿Cómo que le vas a joder? Sí, 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 sí. Le voy a dar de hostia. Pues métete conmigo. Métete conmigo porque a mi hermana no la toques. No, no, no. Mi hermana no la toques. Estoy harto. Harto de tu hermana. Vale, pues me da igual que estés harta. Harto de lo que sea. Tú, si te tienes que meter con alguien, métete conmigo, no con mi maldita hermana. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, maldito hermana? No, no, yo también te voy a dar. No te preocupes que yo reparto para todo el mundo. Ay, ¿dónde está tu padre el calvo? Que has tenido que sacarte tú, ¿eh, niñito? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa con el calvo? Más hombre que tú y que yo y que ninguno, joder. Pues me la suda el calvo. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el maldito calvo? No con sus problemas, ¿vale? Con sus cosas. No te metas en su... La vida que te reviento, ¿eh? Me tienes harto, joder. Quiero hablar con Martina ya. ¿Y si no me da la gana, qué pasa? Pues me la suda que no te da la gana porque te cojo ahora mismo... ¿Qué coño haces? Te reviento, ¿eh? Cuidadito, chaval. Cuidadito. Cago en su maldita leche. Me cago en la maldita leche. Me cago en la maldita leche. ¿Qué le va a hacer a Martina ahora? O sea, ¿os imagináis que de repente ahora, yo qué sé, empieza a reventar la maldita cabeza a Martina o lo que sea? Le empieza a pegar. Es que en esta cárcel los policías están locos de la cabeza. O sea, pueden hacer cualquier cosa. Necesito escaparme de aquí urgentemente. ¿Cómo salgo de aquí? Llevo maldita mente cuatro fucking días en la maldita cárcel. Esto es que no puedo más, Maximus 4. No sé dónde está Martina. No sé dónde están los chicos de la Maximus 4. No sé dónde está Raquel. No sé dónde está absolutamente nadie. Es que me voy a quedar aquí durante toda la vida, maldita sea. Así que de verdad, no olvidéis suscribiros que es total, pero que es totalmente gratis. Ya sabéis que absolutamente todos los días publicamos vlogs a las 8 y 40 en YouTube. Todos los días. Y es totalmente gratis. Y no os vais a aburrir jamás, 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 jamás de los malditos, jamás. O sea, ¿a qué otro maldito YouTube le han encerrado en la maldita cárcel de verdad? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Por lo cual, unidos a la familia que más rápido estaba escribiendo absolutamente todo YouTube a las 8 y 40, absolutamente todos los días. Vídeo, diario, sin fallar. Maximus 4 me acabo de meter entre las camas porque aquí no se ve absolutamente nada. Y os tengo que contar una cosa. Y es básicamente que el día martes 24 de enero por fin salen las malditas sudaderas. ¡Sí, sí, sí, sí! Lo único es que van a salir muy pero que muy pocas una cantidad de 5.000 sudaderas. Que yo creo que aproximadamente en uno o dos días básicamente se van a agotar como ya pasó con las camisetas. Todo esto va a estar en la primera línea de descripción en artamoda.com. Decídselo a vuestros padres que estén muy pero que muy atentos a las 8 y 40 el martes 24 de enero si no os queréis quedar sin las sudaderas porque la primera tirada va a ser muy pero que muy 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 exclusiva. Por lo cual yo ahora mismo voy a salir de aquí y voy a hacer como que no ha pasado nada. Y yo me necesito escapar de alguna maldita forma de aquí porque la verdad es que necesito salvar a Martina. Y la pregunta es ¿dónde está el maldito policía calvo? Porque a este peringadito es que voy a retarlo al final del vídeo a un maldito combate justamente en la celda y le voy a patear la maldita cara. Voy a robarle las llaves y nos vamos a escapar. Ese es el plan de este vídeo. Pero es que claro, para eso necesito saber si Martina está bien o no. ¿Cómo Arta te va a cambiar por nadie? Eres su hija, ¿sabes? Te quiere igual. Ya, pero su hermana también es Martina. Ya, pero os quiere por igual a las dos y lo demuestra. No, no. Pero es que es la verdad, Arta os quiere mucho a las dos y lo único que quiere es que estéis bien. Seguro que está haciendo algo o está preparando alguna sorpresa. Porque Martina también está con él y si prepara alguna sorpresa no estaría con Martina. Yo que sé, a lo mejor nos están preparando una sorpresa. Podría ser, Ari, porque... No, una sorpresa de qué, no contestan. Han pasado cuatro días, pero es que no puedo hacer nada. Yo confío en que Arta vuelve y Martina también. Es que tengo que confiar. Yo no puedo, Ari, perder la esperanza porque Arta ha demostrado que cada vez que se va o que se cae, se levanta y vuelve siempre. No, 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 la dejo Martina. No, tío, tengo la cabeza como un maldito buque, tío. No sé qué hacer. En plan, literalmente es que no sé qué hacer. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera que aquí no hay el botón rojo. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer. Vale, el pringadito, que no me escuché el pringadito. Vale, cerremos la maldita celda. El pringadito, el pringadito, el pringadito. No está el maldito pringadito aquí. No van a volver. Ya verás, tú como no vuelvas, será culpazo. Ya nada, que se dio con Martina. Y a mí ya no me quiere. Que sí que te quiere, hazme caso, de verdad. Ari, te quiere, de verdad. Os quiere a las dos por igual. ¿Cómo crees que Arta va a querer más a una que a la otra? Es como si le dan a elegir a alguien entre su padre o su madre. Puedes llevarte mejor con uno, pero tienes que querer a los dos por igual. Sí, venga, sobre todo, ¿no? Hazme caso, de verdad, todo va a salir bien, Ari. Solo hay que esperar a que vuelva a los dos y ya está. Arta estará preparando algo súper guay, yo lo sé. Sí, venga, tú sabes el qué. Tú ahora eres Aladín, el adivino, ¿o qué? Sí, soy Aladín, el adivino y Arta va a volver. Sí, venga, y te vas a convertir ahora azul. Sí, me vas a poner tú como pitufo y voy a traer a Arta de vuelta. No sé, tío. Vale, que todo va a salir bien, en serio. Pero hazme caso, ves a preguntarle a Guille y Becario, que ellos seguro que saben algo. Que estos entran de todo y encima están haciendo cosas muy raras. Y Guille y Becario me huele mal de que algo saben y que algo malo están haciendo. Mirad, mirad, ahí está. Hay un nuevo policía. ¿Dónde está el maldito calvo? ¿Dónde está el maldito calvo? Uy, uy, voy a reventar a algún maldito policía. Mira, ahí está. Justamente el pringadito que acaba de hablar conmigo. Y después hay otro como así más, más gordito. Necesito salvar y sacar de ahí Martina. Ahora mismo. Cojo, saco a Martina como sea y nos vamos directamente corriendo. Nos vamos corriendo de aquí. Una maldita vez. ¿Es que esta niña me tocó las narices de una manera? Solo tienes una nariz. ¿Tienes una nariz? Eh, bueno, porque te acercas tanto. Te aseguro que tienes alguna enfermedad rana. Anda, tira, pa' ya. Tira, tira, pa' ya. Tira, tira. ¿Tira, tira? ¿Tira, tira, 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 tira? Tira, tira. Sí, vale. Eh, venga, iros. Iros. A ver, sí se va. A ver, sí se va. ¿Te vas a decir tú bastante? Te voy a ir, pero por mi cara, la vaina, chavala. ¡Madre, grama! ¡Te la has comido! ¡Ya le he pedido encima! ¡Ya! ¡Ahora le pegamos! ¡No pasa nada! ¡Es que! ¡Ya le he pedido! ¡Ya le he pedido! ¡Ya le he pedido! Está una maldita celda y cojo y de repente empuja la puerta y está abierta la puerta. Se le han olvidado magnetizarla, pero es que la tuya está a muerte cerrada. Martina, ¿cómo te abro? Esto hay un código de... Yo qué sé, tío, yo qué sé, yo qué sé. Martina, ¿sabes el código o no? Tú vete sin mí, vete sin mí, harta. ¿Sabes el código o no? No, no lo sé, vete sin mí. No, Martina, ¿cómo me voy a ir, maldita? Vete sin ti, Martina. Vete sin mí, harta, que te van a pillar. No puedo irme sin ti, Martina. ¿Cómo me voy a ir sin ti? Vete, que te van a pillar. No caes en la cabeza. Que no te puedo dejar aquí, Martina. No te puedo dejar aquí, que es lo que no entiendes. Que sí, que hay cámaras, que te van a ver. Ya, ¿y qué? Pero, Martina, tenemos que estar juntos. Prometimos este año estar juntos los dos. ¿Lo entiendes, Martina? Ya, pero que te van a ver, ¿me entiendes? Y yo no quiero... Me da igual, Martina, me da igual. Que yo no me voy a ir sin ti, que es lo que no entiendes, Martina. Pues yo, ¿sabes qué quiero que entiendas? Que... Que de tovayas, no sé cómo decirte. Que no me voy a ir sin ti, Martina. No me voy a ir sin ti, que es lo que no entiendes. No, vete. No me voy a ir, Martina. Pues como venga el gordo ese y el pringado. Que me da igual, me da igual, Martina. Martina, necesito irme contigo, solo contigo. No me voy a ir sin ti, que es lo que no entiendes. No me voy a ir sin ti en mi vida, Martina. Si nos escapamos, nos escapamos los dos, Martina. Que no, porque te van a pillar. Martina, no me van a pillar, escúchame. Necesitamos hacer un plan los dos, ¿vale? Necesitamos hacer algo para escapar a los dos. Yo no te voy a dejar sola aquí en mi vida, Martina. Pero que te van a pillar, Martina. No me van a pillar. Martina, escúchame, si me pillan, estoy contigo. Y no llores. No, porque te vas a ir y yo no quiero. Martina, y no llores, y no llores, ¿vale? Por favor, te digo, vamos a hacer algún plan. Estás una jodida celda apartada. Vale, a ver, estamos en el módulo 3. ¿Puedo poner un 3? Es verdad, módulo 3, vale. Vale, puedo poner un 3. Vale, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Un 3 y qué? Pero es que obviamente no se va a abrir con un maldito número, Martina. ¿Y cuántos son? 3, 3, 3. No, 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 no. Vete. No me voy a ir. Yo me voy a defender sola. Martina. A mí nadie me vacila. Martina, escúchame, no te puedes defender tú sola, porque esto no es una cárcel normal. Esto es una cárcel que hacen lo que quieran. Esto es una cárcel ilegal. O sea, aquí te pueden meter 25 años y cuando salgas tengas 30 y pico, ¿sabes? ¿Me entiendes, Martina? Entonces no me puedo ir sin ti, Martín. No me puedo ir sin ti. No puedo ir sin ti. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí en el pasillo hasta que vengan los dos clínicos? Por eso te estoy diciendo, por favor, Martina, que antes que vengan los policías hagamos un pequeño plan. ¿Qué plan hacemos? ¿Qué hago? No sé, Martina. Yo que sé qué haces. No sé lo que puedes hacer, Martina, pero necesitamos, por favor, hacer, aunque sea, lo que sea, cualquier tipo de plan, pero es que necesitamos uno de aquí, Martina. Tengo una idea. Te escondes. Llamo a los policías que vengan, que me abran. Y como ellos son medio tontos, van a abrirme y nos vamos a escapar corriendo. Sí, pero Martina, hay 200.000 trillones de cámaras. Estoy segura que hay policías vigilando dónde está el calvo. Así que, Martina, de verdad, necesitamos hacer lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que sea para escaparnos los dos, ¿vale, Martina? Necesitamos escaparnos los dos, o sea, no te puedes quedar aquí sola, Martina. No te voy a dejar aquí sola en mi vida, ¿vale, Martina? ¿Lo entiendes o no lo entiendes, Martina? No podemos, no, 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 o sea, no, no puedo, no puedo dejarte sola. En mi vida te dejaría sola, o sea, llevamos... Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé quién es, espera, que vengan los dos giligres y te pillen. Creo que acabo de tener una pequeña idea. ¡Becario! 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 ¿Qué, qué, qué? Todo el mundo me está diciendo que no sabe dónde está Harta, que no sé qué. Tú sabes dónde está Harta. ¡Eres tú, Alex Postor! ¡Déjalo! ¡Dime dónde está Harta! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Que te lo digas! ¡Nakar lo sabe! ¡Dime dónde está Harta! ¡Que nada! ¡Que Nakar lo sabe! ¡Que Nakar lo sabe! ¡Te tiro la silla encima, Martina! ¡No, no, hombre, Aris! ¡No, hombre! ¡Que no! ¡Te tiro la silla, eh! ¡Eh! ¡No, Ari, no, no, no! Dime dónde está Harta. ¡Que no lo sé! ¡Nakar lo sabe! ¡Te juro que Nakar lo sabe! ¡Que nada sabe! ¡Nakar lo sabe! ¡No lo sabe! ¡Que yo tampoco! ¡Nakar lo sabe! ¡No sé! ¡Que me quiera si la opción es Ari! ¡No sé qué es esto! ¡Que yo no sé nada! ¡Que yo no sé nada! ¡No 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 me está Harta por última vez! ¡Os hará tres o cuatro días! ¡No sé qué día exacto! ¡No sé qué día exacto! ¡No sé qué día exacto! ¡Que hay veces que se pasa tres o cuatro días grabando enteros! Y yo pues también tengo que ver a mi familia ¡No sé dónde está siempre! ¿Dónde está? ¿Que no lo sé? ¿Que si lo sabes? ¿Dónde está Martina? ¿Y Martina? ¿Pero tú crees que siendo? Escuchame, Escuchame Martina no lo sabes ¡Oh! Tampoco tres o cuatro días ¿Sabes dónde está Martina? Escuchame ¿Tú crees que siendo su hija? ¡Tú crees que siendo su hija! ¡Tú crees que siendo su hija! ¿Si supiera dónde está? ¿No te lo diría? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿En qué situación yo no te diría dónde está tu propio padre? ¡Me callo porque tú eres muy tonto! ¡No lo sé! Y me estoy hartando porque ¡Me estás interrogando aquí! ¡Me estás interrogando aquí! ¡Me estoy preguntando! ¿Dónde está Harta? ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo diga o no? ¿Dónde está? Siéntate en la silla ¡Que no! Siéntate en la silla y te lo diga La verdad es que no sé dónde está Harta Si lo supiera te lo diría Te lo juro ¿Seguro que no lo sabes? Te lo juro Bueno me callo superada la prueba Ya está Voy a ver si Guillén lo sabe de verdad ¿Me estás tomando el pelo? Mira que me ha asustado eh Tenían unos bolillos aquí Ah no no tranqui tranqui Era una prueba sólo para ver si lo sabía Nada Harta por favor vete va ¡Donde coño está! ¡Se ha escapo! ¡Me ha fue de mienes este! ¡Eh! ¡Te relaja! ¿Qué libro es este? ¡¿Que ha castigado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y va a tener una bojada ¿Másimo Squad? ¡Dalga! Másimo Squad los malditos policías no me han maldita mente visto tengo un maldito plan que no le va a parecer muy pero que muy cargador están amenazando a ver que están amenazando para escucharme el plan no os va a gustar absolutamente nada esto es un maldito pirador que creo que voy a hacer ahora mismo no lo ha hecho absolutamente nadie 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 así que quedamos hasta el maldito final del vídeo porque se me va a tirar ahora mismo la castaña los malditos policías están justamente ahí hacer un pequeño trato con los dos policías y es yo y martín a meternos en la misma celda que empezamos al principio del vídeo y coger al gutier receste o al calvo sentar al calvo a un combate y si le gano en el combate a puñetazos que sí que pudo perder porque el cabo es muchísimo pero muchísimo muchísimo más fuerte que yo y si gano pues entonces ya nos libramos ese es el pequeño trato a ver si lo podemos hacer pero no sé lo que va a pensar martina no sé así que necesito simplemente que se vayan los malditos policías y ya está pero dónde está el calvo el policía que me quiere reventar la cabeza dónde está que lo reviento yo te vas a cagar te vas a cagar tú maldito pringao te vas a cagar tú maldito pringao que eres un pringao eres un pringao es un pringao asqueroso como venga el calvo el policía calvo es que nos va a reventar la maldita cabeza así que martín escúchame bien escúchame bien y escúchame bien es un poco piedadón pero y si cojo y le propongo a a uno de los policías meterse en mi celda y pegarme con él que no que no que no que no que te revienta martina no me va a reventar escúchame he peleado contra nácar he peleado contra el calvo de la caseta he peleado contra todos y les he ganado a todos pero que igualmente eso no es lo mismo con dos policías con dos policías que llevan años trabajando con la preso escúchame y si no si no si no que maldita mente otro plan hay jopi y a mí que me preguntas tío eres tú el mayor es que tío estoy preguntándome a mí y los tío por ponerme así pero tía bastante comidas con que estoy para que me vengas tú así cállate la boca cállate la boca mira sé que eres mi hermana y tal pero a mí no me mandes a callar cállate la boca cállate la maldita boca porque es que nos van a pillar por tu culpa por mi culpa pues si quieres que no te pillen vete yo te lo he dejado bien claro o sea me voy sin ti es que eres una desagradecida que lo sepa una desagradecida una desagradecida una maldita desagradecida perdona 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 mira a mí desagradecida no me digas porque yo encima me estoy sacrificando quedarme sola para no no me estoy sacrificando yo por ti Martina porque yo no me voy a ir sin ti vale y tú ahora mismo te vas a calmar mira me estoy sacrificando yo para que tú te vayas y puedas salir de aquí y en cambio yo quedarme aquí vale cargando con todo para Martina Martina tío Martina joder que me vas a gustar te quieres callar la boca te quieres malditamente callar la boca Martina tío te quieres callar la boca y hacer lo que teníamos previsto hacer tío Martina Martina siempre se pone así de agresiva tío cuando hay momentos importantes así que es mi hora de asumir el control de calmarme así que máximos 4 suscribiros al canal darle un pedazo de like quedamos hasta el final del vídeo porque creo que ahora se va a liar si no quieres hacerme caso va a pasar lo siguiente policías policías venid venid policías venid estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí vale detenme venga por delante o por detrás que divertido eh ¿dónde está mi hermana? ¿dónde está mi hermana? ¡Martina! ¿qué? Martina trae lo que yo te diga ¿vale? por favor Martina eh Martina por favor necesito que hagas lo que yo te diga ¿vale Martina? no vamos a poder salir de ahí la única forma de salir es coger y reventarnos las cabezas con los tíos estos Martina ¿yo? no yo yo me voy a pegar yo contra el gordito este o el pringao que de verdad a este seguro que haces así se deshincha de una hostia pues Martina escúchame es la única forma que nosotros tenemos para escaparnos de aquí intentar llegar a algún trato de alguna pelea o lo que sea vale Martina ¿tú confías en mí o no confías? sí, confío en ti pues entonces pues vamos a llamar a los polis voy a retarles a un maldito combate así que máximo 4 suscribiros al canal de verdad porque esto yo creo que va a ser súper mega ultra épico 50.000 likes en este pedazo de vídeo así que vamos a llamarlos oye Guille tú ya sabes dónde está Barta ¿verdad? yo no sé dónde está Barta ni dónde está Martina ni nada Martina tampoco que no tengo ni idea que yo llevo aquí en casa solo muchísimos días y no tengo ni idea de dónde están estos dos ya está la ha cambiado ¿cómo que te han cambiado? ¡buah! es que Ari se acaba de enfadar muchísimo que a ver chicos la verdad es que yo lógicamente que sí que sé dónde está Barta sé dónde está Martina pero tanto yo como becario pues nos hemos compinchado para no decir nada para no asustar a Ari está todo fatal pero fatal, fatal ¡policías! venga, vení, pringados vení, pringados que os vamos a proponer una cosita interesante que os va a gustar a las nenitas vení, vení, hombre, vení ay no, que estés muy ocupado es como de las nazis ay las nazis ay los policías bonitos ¿qué pasa? tienes que salir a cagar otra vez que no somos policía que somos guardias de prisión no, no, no tienes que estar tú que tienes cara de estreñido oh, estreñido el tío no, la niña es vacilona pues escúchame tú Gutiérrez no tienes huevos a meterte en la celda y a pelearte conmigo ¿cómo que no? no, no tienes no tienes pues venga, entra a puños entra, a puños venga a puños, yo contra ti a puños, porque tienes manos de Buñón ábreme la puta celda yo creo harta, puedes estar tranquilo que en vez de darte puñetazos te dará caricias quita niña ay Gutiérrez ay Gutiérrez pero la porra te la quitas no, no, la porra se la guarda mi colega y mira, te digo si gano yo ¿qué pasa? eh, a mí no me toques eh, eh, eh eh, eh que niña, vente pa'ca que te calles coge la hostia vente, vente, vente chaval fíjame, hacemos un uno contra uno si te gano yo me voy de la cárcel con mi hermana y si ganas tú no puedes hacer lo que quieras venga, te prepara la chiquita que nos vamos dale, dale ¿te gusta? sí, Marquette te va a meter la porra por todo el culo pues la porra vamos copiando frases el chaval tío, es que el arte ya no me quito he ido con la Martina tío, seguro 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 que me ha cambiado por Martina y se han ido a algún viaje o se han ido a algún sitio o yo qué sé se han ido a algún sitio a lo mejor se han ido a casa de sus padres y se han ido Martina con Arta y no van a beber nunca más tío, y a mí Martina porque no vuelva pues me parece mejor para mí pero Arta tío no, que le haya comido la cabeza eso ya no eso ya no eso ya es de ser muy mala gente yo a lo mejor puedo hacer lo que todo el mundo piense menos mala persona porque a mí me han enseñado valores pero es que parece que Martina no tío porque manipula a todo el mundo odio a Martina y odio a Arta ¡Jopi! Arta contra el policía ¡Tres, dos, uno! ¿Qué, qué? venga chaval ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es la mano de la ropa? ¿Qué, qué? ¿Qué es la mano de la ropa? ¿Qué viento chaval? ¿Qué vas a reventar? ¿Qué vas a reventar? ¡Fa! Un taco de muñeca venga, dame ¡Dame! ¡Venga, dame! ¡Venga chaval! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? De aquí no sale ni pío Ya que vamos a ganar y nos vamos a ir ¿Quieres que pase por una tienda de bebés y te compro unos pañales? Porque te hace falta ¡Pero qué niñata de verdad! ¡Qué niñata de verdad! ¡Qué niñata de verdad! ¡Qué niñata de verdad! ¡Venga chaval, ponte ahí! ¡Y se acaba ya la tontería! ¿Qué? ¿Por qué no tienes, no quieres un puente? ¿Es seguro que tienes un puente? ¿Qué? ¿Qué? Marquez, otro día le metes la puta porra por el culo ¡Oh, no! ¡A los paes, ¿no? ¡A los paes, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que te parta la cara de verdad o qué? ¡Ahora os vais, no! ¡Ahora eres el chulo! ¡Vuelvo a entrar, eh! ¡A llorar! ¡Te reviento! ¡Venga chaval, a llorar! ¡Aquí chaval más tonto! Vale, Maximusquad, vamos a despedir el vídeo justamente por aquí Se ha ido cagao, porque se ha ido cagao Se ha cagao, se ha cagao de los pañales ¡Cagao, que eres un cagao, nenaça! Así que nada, mañana a las 8.40, Maximusquad, vais a tener otro pedazo de vídeo de la cárcel Yo soy harta, me he quedado sin voz Y como siempre digo, viven al máximo ¡Suscríbete al canal!